El caso de Giovanni López, persona levantada por la policía y entregado muerto al día siguiente, ha estremecido al país y ha levantado todo tipo de alarmas. Muchas veces la gente que desupone que debe protegernos es la que termina por hacernos daño. Hemos hablado en los dos videos anteriores de la prevención como defensa personal. El día de hoy resolveremos el tópico, cómo defenderse de un policía y cómo enfrentar la situación. Analicemos el caso de Giovanni para encontrar esta respuesta. El primer paso obvio es conocer las leyes y usarlas a tu favor, pero no será el enfoque el día de hoy, ya que en países donde hay mucha corrupción es muy común que esto no funcione. Las leyes apoyan a los criminales, no a los ciudadanos. Debemos entender una cosa, físicamente no puedes enfrentarte a un grupo de policías, ya que en la mayoría de ocasiones siempre te superarán en número, además de disponer de armas. Tiene el respaldo de un sistema que muchas veces está corrupto, y como pueden notar es un grupo grande y la energía es tensa. Lo que menos necesitas es alterar a un opuesto que tiene todas las ventajas sobre ti. Como lo he dicho antes, la serenidad y la respiración son tu mejor arma porque el miedo te invadirá, la impotencia te consumirá. Además de un cuerpo relajado, a diferencia de uno tenso, le afectan mucho menos los impactos. El objetivo es liberar la situación con el menor daño posible. Lo que más necesitas es tener tus 5 sentidos activos. No demuestres miedo, aunque por dentro lo tengas. Mostrar inferioridad solo hará que se hagan más grandes y no olvides cooperar. Siguiente, entre más tenso, más agresivo te pongas ante los policías será peor. El que nada debe, nada teme. Lo primero es hablar, saber por qué está siendo detenido y bajo qué cargos. Si la amenaza es llevarte al cuartel, con toda tranquilidad acompáñalos. Descubre qué hay detrás y trata de resolverlo lo más sereno posible. Siguiente, es muy común que la gente grave las situaciones. Si a principio la confrontación no es agresiva, trata de ser discreto. En más de 20 videos que he visto de enfrentamientos con la policía, sacar el teléfono y grabarlos en su cara siempre peoran las cosas, ya que se sienten expuestos. Sé discreto, que no se note que estás filmando. Y si la cosa escala, ahora sí hazle saber que estás transmitiendo en vivo todo. De esa manera tienes el respaldo de la gente que te observa y ellos sabrán que han sido expuestos. Pero siempre úsalo como última opción. Ahora ya sabes, la mejor manera de prevenir encuentro con la policía es no cruzarse en su camino. Si ves uno cerca en una situación que es tensa, aléjate y trata de no rodearte con gente que pudiera traerte problemas porque muchas veces, rodearte de personas conflictivas solo te llevará a que tú seas el afectado. No lo olvides y controla la situación por más fuera que esté de tus manos. Tener la cabeza fría te ayudará a aterrizar la situación, ver las cosas con otros ojos y tomar las decisiones correctas. Mide cada palabra que vayas a decir. Sé más inteligente y prepárate para lo que suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!